Cuando veo en tu mirada la inocencia De una paloma que solo quiere volar Has dejado a un lado tus deseos De la paz has escondido en tu hogar Solo quiero que me mires a los ojos Y que escuches lo que te voy a decir No te encierres dentro de tus pensamientos Te voy a enseñar como puedes salir Tú eres más de lo que crees Dentro de ti hay un poder Y pronto te descubrirás Que la vida te santiría una vez más Cuando hay tiempos que parecen muy oscuros Y no sientes más que ganas de llorar El amor nunca deja de estar contigo No importa si lo tratas de ignorar Yo te abrazo desde el fondo de mi alma Para que en mí te puedas apoyar No estás desamparado en este mundo Por lo que otra vez te quiero recordar Tú eres más de lo que crees Dentro de ti hay un poder Que se alimenta del amor Y finalmente te libera del dolor Ahora puedes ser feliz Ahora puedes ser feliz Creo firmemente en ti Y no te puedes preocupar Sé que no vas a ganar Con tu amor vas a poder Liberarte una vez más Si eres más de lo que crees Dentro de ti hay un poder Que se alimenta del amor Buen día, buen día, buen día, buen día Me encanta este tema Cada día me gusta más Gracias Nick, gracias Bueno, hoy Buen día, buen día, buen día Hoy me gustaría proponerles Que yo sé que lo hacemos Pero que seamos conscientes Hoy brillemos, brillemos esta luz Brillemos, brillemos nuestra luz Seamos conscientes De que estamos brillando esta luz Y que estamos liberando Liberando y liberándonos De todas nuestras creencias Por eso me gusta mucho esta canción Tú eres más de lo que crees Nosotros hemos inventado Un ser que no es real Porque lo hemos inventado nosotros Y con todas esas características Y estamos aquí Aquí con Jesús Con nuestro curso de milagros Con todos nuestros hermanos Simplemente liberándonos De todo lo que creíamos Me encanta esta lección Que dice Libero al mundo De todo lo que pensé que era O bueno, está traducido De todo lo que jamás pensé que era Todas esas creencias que traemos Las estamos liberando ahora Y nos estamos centrando en la verdad Por eso me encanta el tema especial de hoy De estos días Que es la creación Y ver como siempre Jesús Nos invita a ir adentro A ir a nosotros Es nuestra responsabilidad Siempre se trata de mí ¿Por qué? Porque ¿Qué es la creación? De repente Nosotros estábamos viviendo En un mundo Donde creíamos Que estábamos siendo afectados Por todas las cosas Y por la gente Y por lo que hacen Y dejan de hacer Y las circunstancias Y que tengo Y que no tengo Y que hago Y que no hago Que me siento así Y de repente Aparece Jesús Y nos dice Bueno Todo eso No es real Todo eso es un sueño La creación Es lo que vos sos La creación Soy un pensamiento De Dios Y eso Eso no puede explicarse No tiene explicación Eso es Es una invitación A sentir Wow Soy un pensamiento De Dios No soy un cuerpo Soy un pensamiento De Dios No soy un Un contador público Soy un Pensamiento de Dios No soy una madre Un padre Un político Soy un pensamiento De Dios No soy ni bueno Ni malo Ni eficiente Ni deficiente Soy tal como Dios Me creó Soy un pensamiento De Dios Y mi función Aquí es recordar Eso ¿No? Y lo estamos Haciendo juntos Y me encanta Así que Vamos Quiero volver A leer esto Como Como lo dice La recomendación De Jesús ¿No? De leerlo Todos los días De antes De hacer la lección De refrescarnos ¿No? Esto Porque no es No es algo que tengamos que saber No es un libro De geografía O de historia Que me invita A conocer un poco más Es una Es una sensación Es un recordar Es una invitación A recordar Porque esto Ya lo sabemos Nosotros Y cada Cada oración Que leemos O cada párrafo Que leemos No sé si Les pasa a ustedes Seguramente sí ¿No? Que estás leyendo Algo del curso Y decís Guau Esto lo sé Estamos refrescando Nuestra Nuestra memoria Estamos recordando Quienes somos Estamos recordando Que La creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios Me encanta ¿No? ¿Qué es la creación? La creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios Entonces acá está Está Vicky Es un pensamiento De Dios Está Nelis Es un pensamiento De Dios Viviana Es un pensamiento De Dios Yo Soy un pensamiento De Dios Lili Es un pensamiento De Dios María Victoria Es un pensamiento De Dios Tratemos de tomar Conciencia De eso ¿No? Que estamos Estamos Conectándonos Reconectándonos Y reasumiendo Este No este papel Sino Este recordar Que somos Un pensamiento De Dios Claudia Un pensamiento De Dios Mirta Un pensamiento De Dios Emilce Un pensamiento De Dios Bueno Si no nombro Alguien Graciela Un pensamiento De Dios Leti Un pensamiento De Dios Wow Y es este Reconocimiento Que nosotros Somos La creación De Dios Nosotros somos Ese pensamiento De Dios Expandiéndonos Ahora Y esto Que ocurre En estas sesiones En estos encuentros Que tenemos Con Graciela Todos los días Bueno De vez en cuando Conmigo O con cualquier Otro Hermano Que quiera Compartir esto ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Pero No porque tenga que pasar Algo en especial Sino ¿Qué es lo que yo siento Que está pasando? ¿No? Gracias Consuelo Por tu declaración Yo soy Un pensamiento De Dios Soy un pensamiento De Dios Si Declarémoslo Pero bueno ¿Qué es lo que está Pasando? Preguntarnos ¿Qué es lo que estoy Sintiendo Que está pasando? Porque indudablemente Cuando nos juntamos Ya sea En este encuentro O en otro Pero particularmente En este encuentro Donde vemos Donde nos conectamos Con el curso Nos conectamos Con esta luz ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? ¿Qué es lo que me pasa? Y otra vez No es que tenga que pasar Algo en especial Pero ¿Qué es lo que yo Siento que me pasa? Cuando veo El cartelito Ahí que dice Aceptar Te está transmitiendo En vivo O bueno O Graciela Está transmitiendo en vivo Guau Ahí voy ¿No? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo siento Que me pasa? ¿Realmente Estoy escuchando Algo Algo nuevo Algo que no sé Algo que Que Graciela O que Claudio Tengan Para decirme Que yo no sepa O O realmente No me está Entrando por los oídos Y estoy Siendo invitada O invitado Por Dios ¿No? Por Jesús Por el Espíritu Santo Por mis hermanos A tener una experiencia Bueno ¿Cuánto dura? Una hora Una hora de diez Una hora y cuarto A veces un poquito menos ¿Qué importa? ¿No? Pero eso Que sea Un momento Un instante santo En el que yo Pueda Reconocer Quién soy ¿Y qué es reconocer Quién soy? Sentir ¿No? Entonces Estoy dispuesta Dispuesto A experimentar Lo que Jesús Me está Diciendo En el curso Eso es todo Y juntos Es más fácil ¿No? Claudia nos comparte Revivo Vuelvo a recordar Me conecto Con la verdad Vuelvo a elegir Sí Gracias Claudia ¿Sí? Eso es todo Eso es todo Lo que estamos haciendo Recordar Recordar Y recordar Es Es sentir Y a ver Porque esto a veces Yo sé que a veces Nos trae algún tipo de De movimientos raros ¿No? Bueno Pero a mí No me está pasando No estoy sintiendo No estoy sintiendo O me comparo ¿No? El otro siente Y yo no siento ¿Por qué? No me pasa a mí Todos pasamos por eso Pero simplemente Es estar dispuesto Porque el que está diciendo esto Tanto que hablamos del ego ¿No? Tanto que hablamos del pillo Del quijote El que está diciendo eso Es el ego Es esa parte de mi mente Que no se quiere despertar El que no está asumiendo eso Y eso es lo que estamos soltando Entonces ¿Cómo lidio yo con eso? Estando dispuesta Queriéndolo Deseándolo Quiero Tener una experiencia Y otra vez ¿No? Cuando hablamos de experiencia No es que vos Tenés que tener La misma experiencia Que está teniendo otro O que está teniendo Graciela O O O un sacerdote No sé Quien sea Es tu propia experiencia Y no se tiene que manifestar De una manera en especial Simplemente es Ok Pero empecemos por el principio ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo me siento? ¿Y qué es lo que quiero sentir? Porque en definitiva La experiencia es de paz ¿Qué más quiero? En definitiva La experiencia es de De alegría ¿No? De dicha Sin ningún motivo Aparente ¿Qué más? A ver Ayúdenme ¿Cómo me quiero sentir? Pleno Porque Jesús me dice ¿Qué soy? Soy el santo hijo de Dios Pleno Sano Santo Íntegro Resplandeciente Ante el reflejo del amor Bueno Pero ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno Quiero sentirlo Yo quiero sentirme así ¿Qué tal si esa es mi plegaria De hoy Y de siempre? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que quiero? Y tanto hace hincapié Jesús ¿No? Con luz Gracias Emilce Sí Y de esto me encanta Gracias Porque Queremos sentirnos con luz ¿No? Y ya lo somos Ya somos luz Y tal vez lo sepamos Aunque a veces no pareciera ¿No? Que somos la luz del mundo Entonces Yo quiero experimentar Esa luz que soy Que ya de alguna manera Sé que soy Pero no lo estoy experimentando Pero no lo estoy experimentando Y eso es un milagro Mis hermanas Eso es un milagro Poder experimentarnos como luz Gracias Emilce Es un milagro Y el milagro está disponible ahora Y yo estoy aquí Para dar fe de eso También Ojo También Yo me olvido Me olvido exactamente igual que vos Y que Graciela Nos olvidamos Todos nos olvidamos De que somos luz Pero si estamos acá para recordar eso ¿Cuál es el problema? De que me olvide Y siempre caigo en la misma ¿Qué pasa cuando me olvido? ¿Qué tengo que hacer? Uy, me olvidé Recordar Y el solo hecho de decir Me olvidé Es porque ya me estoy acordando Uy, me olvidé Que soy luz Y tal vez sea porque Porque no lo estoy experimentando Porque me siento oscuro ¿No? Me siento incapaz Me siento triste Me siento enfermo Me siento que me picaron los bichos Y tengo ronchas por todos lados ¿No? Eso es lo que me está pasando ahora Entonces Cuando experimento esas cosas Sea lo que sea ¿No? Que me saca Me desvía Del eje De ese ¿Y qué es el eje? Es Unirme Alinearme Con la verdad ¿Y cómo se logra eso? Bueno, sí Meditando Respirando ¿Pero qué es la meditación? Si no Reconocer Que por un momento me fui Me fui de mi eje Me alteré Estoy dándole valor a pensamientos Que no significan nada Pero sin embargo Los estoy validando Y decir no No Es la atención Estoy atento a eso Digo no Hay más Hay algo más grande ocurriendo que esto Y vuelvo ahí Y junto Conmigo Vuelven todos Mis hermanos Entonces Ese reconocimiento ¿No? Por ejemplo Lo que nos dice Milce Quiero experimentarme con luz Luminosa Luminoso Resplandeciente ¿No? Como dice Jesús Ante el reflejo Del amor De Dios Cuando eso me pasa Y puede que te esté pasando ahora Bueno A mí me está pasando ahora Y si a mí me pasa ¿No? Y te invito a que vos lo digas A mí esto me pasa Entonces Cuando a mí me pasa No dejo afuera a nadie Cuando a mí me pasa Invito a todas las Todas las otras mentes ¿No? Las otras Aparentemente otras A Esa experiencia Está ahí Está disponible Eso es ¿No? Esto Esto que yo estoy experimentando ahora A mi hermana Está disponible Porque si no No lo estaría experimentando Bueno Quiero esto Y esta es nuestra función La de todos nosotros Esto es lo que está disponible Yo lo he descubierto Lo estoy experimentando Escuché La voz Que habla por Dios Diciendo Ey Hay un milagro disponible Para vos ahora Simplemente tenés que Quererlo Tenés que Permitirte ser sacudido O sacudida Que tu mente Jesús dice Que salga De esa posición fija En la que estaba ¿No? Eso también podemos reconocerlo Que mi mente estaba Estaba Engranada ¿No? Estaba trabada ahí En una posición fija Soy un cuerpo Soy limitado Soy víctima del mundo El mundo Este mundo que vivo En el que vivo Es real Tal como lo veo La mente se había Se había trabado ahí Una posición fija Había tomado Ahora lo que estamos haciendo Es mover eso ¿No? Y soltar Eso es soltar No Esto no es verdad Estoy dispuesta Estoy dispuesta O estoy disponible Como dice Graciela Siempre Estoy dispuesto Dispuesta A experimentarme Tal como Dios Me creó Eso es todo Lo que Lo que necesito Para Tener una experiencia Y eso es a cada momento Porque siempre Tenemos experiencia Pero ¿Qué experiencia Quiero tener? Sentirme libre ¿Libre de qué? Libre de amarte Libre de perdonarte Libre de De expresar Esta luz ¿No? En milse Esta luz Que soy Porque Porque yo me puedo quedar Y ojo con esto ¿No? Yo digo ojo Porque a mí me pasó Y me pasa de vez en cuando De quedarnos ahí Con Bueno Yo quiero Quiero sentir luz Quiero esto Pero Necesito abrir ¿No? Abrirme A la experiencia No es repetirlo solamente Quiero esto Quiero esto No es Lo quiero Y me abro A esa experiencia Me quedo Como expectante A la experiencia Sin tensión Sin ansiedad Pero Abierto A ver ¿Cómo es esto? Porque tiene que ser algo nuevo ¿No? Algo Algo nuevo Algo nuevo quiere decir Nuevo es Presente ¿No? Que esté pasando En este momento Y que no tenga relación Con nada Del pasado Ni siquiera Con tu mejor experiencia Del pasado ¿No? En Milse Todos nosotros Hemos tenido Experiencias místicas O de luz O no sé O de De sumo placer De sumo placer De conexión De paz Bueno Que la experiencia Sea completamente Nueva Como ahora Y lo Me lo permito Viviana nos comparte Invito a todos los aspectos De la creación A unirse A unirse Invitamos A todos los aspectos De la creación A todo ¿No? A todo A unirse A esta experiencia Y no tenemos Que mandar Invitaciones ¿No? No tenemos Que usar Los medios No tenemos Que usar El whatsapp Ni el facebook Si Lo usamos Claro que lo usamos Porque Porque está ahí ¿No? Y para qué lo voy a usar Para Para sacarme fotos Y ver Que me vean Solamente No es que esté mal Está bien también Pero no Es una invitación A unirme ¿No? Usemos los medios Porque Son medios Que nosotros Hemos inventado Para Sí Para evitar El despertar ¿No? Para evitar Estas experiencias Porque nos distraen Pero Pero Y este Este es el pero De Jesús Esto que nosotros Inventamos Que sea usado Para Otro propósito Todo en el mundo En principio Fue Fabricado por nosotros Para evitar Tener estas experiencias De luz De amor De dicha De De unión Ahora Ponemos a disposición Y por eso decimos Espíritu Santo Te entrego Esta situación Te entrego Esta La compra de esto Te entrego Lo que sea Porque estamos poniendo A disposición Del Espíritu Santo De esa Esa fuerza Esa energía Que Que somos Nosotros Está en nosotros ¿No? Para que sea Utilizado Para Otros fines Para Nuestro Despertar Y cuando yo me despierto Todos se despiertan ¿No? De este sueño Nadie queda afuera Bueno Tengo que leer esto Entonces ¿Qué es la creación? La creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios Pero ves que No puedo salir De la primera oración Ves que ahora Cuando lo leemos Nos estamos invitando A sentirlo No No A interpretarlo Porque ¿Qué es La suma De todos los pensamientos De Dios? No se puede Razo No se puede entender Con la Con la capocha La mía capocha tosta ¿No? Mi cabeza dura Yo Todo esto Lo hago Para que sepan Que sea italiano No Que lo único Que sea italiano Es eso ¿No? Capocha tosta Bueno Un poquito más Sincer Mi 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 padre Aquí en la tierra Era italiano Y bueno Toda mi familia De parte de él ¿No? Así que algo Pero bueno No nos desviemos La creación Es la suma De todos Los pensamientos De Dios Ahora yo sé Que Elisabeth Es un pensamiento De Dios Entonces Estamos unidos Ahora sé que Emilce Viviana Marta Mirta Claudia Consuelo Leti Viviana Vicky Nelly Lili María Victoria Graciela Perdón Si me olvido De alguien Es un pensamiento Es un pensamiento De Dios Junto conmigo Y somos la creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios Todo lo que Dios Está pensando ahora Entonces Tratar de sentir esto ¿No? Olvidémonos Por un momento De todos los conceptos Eso es Ahora Ahora me vino más claro Soltar Todos los conceptos Los conceptos Que tenemos Acerca de nosotros mismos Del mundo De nuestros hermanos De las situaciones Del curso Y sintamos Por este momento Solamente eso Que Dios Sin Sin tratar De pensar Bueno ¿Pero qué es Dios? ¿No? Dios Como luz Como amor Como dicha Pero soltando El concepto Sino sintiendo ¿No? Esta Liliandad Padre Ayuda Para esto ¿No? Porque quiero sentirte Cuando decimos Escuchar la voz Que habla por Dios Es Estar dispuesto A sentir Esto ¿No? Este No sé Este alivio Esta gratitud Esta paz Esto Que por momentos Se me escabulle ¿No? Y parece Que se me Que se me va Y que no estoy sintiendo más No importa Vuelvo Ahí Quiero sentir Esto Me uno A mi hermano Buen día Gigi ¿Ves? Siguen apareciendo Pensamientos De Dios Wow A mí me sirve mucho Ponerme la mano En el corazón Y declarar esto Wow Si me habéis olvidado Soy un pensamiento De Dios 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 me está pensando Soy un Soy un rayo De ese sol Que es Dios ¿No? Por supuesto Que esto Que estoy diciendo Es figurativo Pero En un punto Podemos tratar De sentir O de imaginar A Dios Como esa luz Como ese sol Y cada uno De nosotros Es uno De esos rayos Que nunca Se ha desprendido Del sol Simplemente Y momentáneamente Es como que hubo Un desprendimiento Un movimiento Hacia afuera En esa misma Expansión Pero nunca Un rayo De sol Se ha Desconectado Del sol De la fuente Y eso es lo que Lo que somos nosotros Siempre Iluminando Este mundo Abrazando Este mundo Entonces La creación Es la suma De todos los pensamientos De Dios El número Infinito Y sin límite Alguno En ninguna parte Solo el amor Crea Y únicamente A su semejanza Jamás Hubo tiempo Alguno En el que Todo lo que creó No existiese Ni jamás Habrá tiempo Alguno En que nada Que haya creado Sufra Merma Alguna ¿Ves? Jamás Habrá tiempo Tiempo Alguno En que Nada que haya creado Sufra Merma Alguna ¿Quién es la creación De Dios? Soy yo ¿No? Cada uno de nosotros Pero Pero podemos verlo También como Como algo Único ¿No? Como esa unicidad Es la creación De Dios Bueno Jamás Hubo tiempo Alguno En que nada Que haya creado Sufra Merma Alguna No No podemos Sufrir Ninguna Merma No podemos Estar Carentes De algo Son simplemente Sensaciones Que tienen que ver Con los conceptos ¿No? Claudia nos comparte Increíble Todos los juicios Que estaban Inconscientes Que están saliendo Soy luz Soy amor Perdono Y entrego Si ¿Ves? De eso se trata Estos juicios Esos conceptos Esto es así Y esto es así Y esa es la mente Que se quedó ahí Trabada ¿No? Y ahora la estamos liberando Los pensamientos De Dios Levantemos la mano ¿No? Cada vez que escuchemos Pensamiento de Dios Acá estoy Y también No ríamos No Porque Yo Siempre Quiero ser honesto Trato de ser honesto Con lo que me pasa ¿No? Porque si me pasa a mí Te pasa a vos Y si te pasa a vos Me pasa a mí De también escuchar Por un momento Escucho Esa voz Que no es la voz de Dios ¿No? Pero la escucho Para reírme Y para decir Otra vez esto ¿No? No Lo libero Me río Lo libero Riendome Esa voz Que me dice Pero ¿A vos te parece Que vos Podés ser un pensamiento De Dios? Ey Vos Con Esto Que te pasa Esto Que estás limitado Con esto Que no tenés esto Que te falta esto Y que le tenés miedo A esto Vos no podés ser nunca Un pensamiento De Dios Bueno Bueno Esa voz Es la que ahora Estamos practicando Para dejar De escucharla Solo quiero Escuchar La voz Que habla por Dios Solo quiero Escuchar Lo que me habla De ternura Solo quiero Escuchar Lo que me invita A sentir Esto Que tal vez Se esté empezando A sentir ahora O tal vez Ya lo esté sintiendo Hace rato Y Por eso Invito A todos los aspectos De la creación A unirse A este A este Sentir Y cuando aparece Esa voz Que te dice Pero vos ¿Cómo vos Vas a ser Un pensamiento De Dios? ¿Sabés cuánto Te falta a vos Para ser un pensamiento De Dios? Bueno Esas son todas Ideas Son todos conceptos Que está bien Que lo veamos Porque están ahí Y no es que Porque estemos En un camino Espiritual O porque Hace No sé Cinco años Diez años Veinte años Que estemos Haciendo yoga Meditación Y el curso Y todo lo que hacemos No me vayan a venir Esos pensamientos Si Vienen Y mientras Estemos acá Van a seguir viniendo Pero ¿Cuánto yo me aferro A esos pensamientos? Muchas veces Me viene esto Que nos dice Jesús En el texto No se te pide Que no tengas Pensamientos Impuros Así los llama Él Sino Que no te aferres A ellos ¿Y cómo hago Para no aferrarme? Riéndome ¿No? Diciendo Wow Y ser cómplice De tu hermano Riéndote ¿No? Ahora ¿Pero por qué? Porque Ese pensamiento Que vos estás teniendo También lo está teniendo Tu hermano Tal vez No se esté manifestando Exactamente igual ¿No? Pero Todo lo que yo pienso Lo piensa mi hermano Eso tan terrible Que hemos pensado Y que lo ocultamos ¿No? Porque no Este pensamiento ¿Cómo voy a estar pensando esto? Sí Lo estoy pensando Tengo ganas De estrangular a alguien En algún momento ¿No? Tengo ganas Y no negarlo Simplemente Bueno Como dice Claudia ¿No? Entregarlo Porque yo soy luz Y perdonar es Ok Verlo Si Honestamente He tenido Este pensamiento Lo estoy teniendo Padre Como dice siempre De Asiela ¿No? Corrige mi mente O Espíritu Santo Corrige mi mente Porque este pensamiento No No me corresponde Ya No lo quiero No es mío ¿No? Yo no soy el ego ¿No? No Soy la creación de Dios Al ego Me encanta Esto que nos dice Jesús Lo llevamos a juicio Y lo declaramos Inexistente ¿No? ¿Y cuál es la manera De De juzgar al ego De llevarlo a juicio Y declararlo Inexistente Sino Viendo Ese pensamiento Y riéndome Wow Mirá lo que estoy pensando Y compartirlo también ¿No? Desde ese lugar Desde O tal vez no Porque a veces estamos enojados Pero poder decirlo Sí La verdad que tengo este pensamiento Y Wow Qué locura ¿No? Quiero liberarme de ese pensamiento Porque si no Si no lo sigo alimentando Ese pensamiento En cambio Si lo expreso Y obviamente No sé No lo podemos expresar No se lo podemos expresar A todo el mundo ¿No? Pero siempre Siempre tenemos Alguien Alguien En donde yo pueda apoyar Mi cabeza Y poder decirle Sí Me está pasando esto Y estoy teniendo este pensamiento Y no sé Ayudame A reírnos juntos Desde ese lugar Porque si no Porque si no Entramos Yo lo digo Por mi experiencia También ¿No? En la víctima En soy víctima Mirá el pensamiento Que estoy teniendo Hace cinco años Diez años Veinte años Que estoy con el curso O con un camino espiritual Y todavía sigo teniendo Estos pensamientos Sí Si los tenés Los tenés Están ahí Pero La La maestría ¿No? Que estamos adquiriendo Y cultivando De Ok Lo dejo pasar Esto Me río De esto No Este pensamiento No El discernimiento ¿No? Que nos dice Jesús Solo quiero los pensamientos Que pienso con Dios Y vos fíjate Que cada lección Que hacemos En cada lección Estamos aplicando Un discernimiento Decimos Esto no Esto sí Y esto es lo que Es la manera de Jesús De enseñarnos ¿No? Estamos Discerniendo Bueno Eso Discerniendo Ahí está Discernimiento Es una palabra Media rara No me da difícil Bueno Sea como sea Que ese día Sigamos Los pensamientos De Dios Han de ser Por siempre Y para siempre Exactamente Como siempre Han sido Y como son Inalterables Con el paso Del tiempo Así como Después De que este Haya cesado Los pensamientos De Dios Poseen Todo el poder De su creador Pues él Quiere incrementar El amor Extendiéndolo Extendiéndolo A través Nuestro Acá Claudia nos comparte Separar La paja Del trigo Viviana nos Comparte El ego Es el concepto Erróneo Erróneo Que tengo De mí Yo no soy Un concepto ¿No? Pararnos en esto Yo no soy Un concepto Yo no soy El ego El ego Es el concepto Erróneo Que tengo Que tengo De mí Y Inclusive Es En verdad Es Liberar Todos los Conceptos ¿No? Todos los Buen día Gloria Liberar Todos los Conceptos ¿Para qué? Para experimentar ¿No? Libero Todos los Conceptos Inclusive La idea O el concepto De que soy El hijo De Dios Pero por supuesto Que lo usamos ¿No? Pero En un punto Tengo que ir Más allá De eso De ese concepto De que soy El hijo De Dios O que soy Libre Y Bueno Yo lo quiero Experimentar ¿No? Y así Su hijo Participa En la creación Y por lo tanto No puede sino Compartir con su padre El poder De crear El poder De extender El amor ¿No? Lo que Dios Ha dispuesto Que sea uno Eternamente Lo seguirá siendo Cuando el tiempo Se acabe Y no cambiará A través del tiempo Sino que seguirá siendo Tal como era Antes De que surgiera La idea Del tiempo La creación Es lo opuesto A todas las ilusiones Porque es La verdad La creación Es el santo Hijo de Dios Opa La creación Es el santo Hijo de Dios No estaba tan equivocado ¿No? Cuando estaba diciendo Somos la creación Ahora Yo soy El hijo de Dios La creación Es el santo Hijo de Dios La creación Es el santo Hijo de Dios Yo soy El hijo de Dios Yo soy La creación De mi padre Mi padre Me está creando Ahora Estamos siendo Emanados ¿No? Por esta fuente De luz La creación Es el santo Hijo de Dios Pues en la creación Su voluntad Es plena Con respecto A todo Al hacer que Cada parte Contenga La totalidad Cada parte Contiene La totalidad Yo soy Parte Yo soy Parte Y contengo La totalidad La inviolabilidad De su unicidad Está garantizada Para siempre Perenemente A salvo Dentro de su Santa voluntad Y más allá De cualquier Posibilidad De daño Separación Imperfección O de nada Que pueda Mancillar En modo Alguno Su impecabilidad Y ahora Viene de nuevo Nosotros Los hijos De Dios Somos La creación Me encanta ¿No? Parece Parece algo Que Jesús Nos informa ¿No? Por momentos Parece Saber que Que nos está Informando Jesús Que nos está Diciendo ¿No? Y es así Pero Si podemos Llevarlo Conscientemente Al campo De la De la Vibración ¿No? De la frecuencia De la energía Cuando Jesús Nos dice Nosotros Los hijos De Dios Somos La creación Y mirá Después Lo que nos dice Parecemos Estar separados Y no ser Conscientes De nuestra Eterna Unidad Con Él Si Parece Pero no es Parece Parecemos Estar separados ¿Y qué? Si Parece Que estamos Separados Mirá Ahí Estás viendo ¿No? A una Gloria A una Claudia A una Viviana A un Claudio A una Graciela A una Marta A una Lily A una Mirta Parece Parecemos Estar separados Si Y no ser Conscientes De nuestra Eterna Unidad Con Él Sin embargo Tras Todas Nuestras dudas ¿Alguien Se siente Identificado Con la duda? Si ¿No? Si Dudamos Es un pensamiento Pensamiento La duda Es un pensamiento Y está Está siendo Está apareciendo Dentro del sistema De pensamiento Del ego ¿No? Que no es real Entonces Jesús nos dice Ok La duda Pero Tras todas Nuestras dudas Más allá De todos Nuestros temores Todavía Hay certeza Pues El amor Jamás Abandona Sus pensamientos Nosotros Y ellos Comparten su certeza Nosotros Compartimos La certeza De nuestro padre Cuántas veces Gracias Emilce Cuántas veces Navegamos En la certeza Cuántas veces Un montón De veces Pero El ego Siempre nos quiere llevar Del otro lado ¿No? Cuántas veces Navegamos En la duda En el temor En el miedo En la carencia En la enfermedad No, no, no Cuántas veces Navegamos En la certeza Y eso es lo que Yo quiero ahora ¿No? El recuerdo De Dios Se encuentra En nuestras Mentes santas Que son conscientes De su unicidad Nuestras Mentes santas Son Conscientes De nuestra Unicidad Y de su unión Con su creador Y acá viene Nuestra Declaración Y nuestra Determinación ¿No? Que nuestra Función Sea Y Jesús Está incluyendo ¿No? Jesús se incluye Siempre Que nuestra Función Sea únicamente Permitir El retorno De este Recuerdo Y que su Voluntad Se haga En la Tierra Así Como que Se nos Restituya Nuestra Cordura Y ser Solamente Tal Como Dios Nos creó Esto Es digno De un post En Facebook ¿No? O en Instagram O en Whatsapp Hoy En lugar De De poner Nuestra foto Que no está mal Está muy bien Que lo hagamos En lugar De pon O En lugar O además ¿No? De poner Nuestra foto Hagamos un post De esto Una publicación Lo que estoy leyendo Es La introducción O sea El tema Específico Que es Que es La creación Es En la página 494 Del libro De ejercicios De la Primera edición ¿No? Sobre el final Que nuestra Función Sea Únicamente Permitir El retorno De este Recuerdo Del recuerdo De Dios Y que su Voluntad Se haga En la Tierra Así Como que se Nos restituya Nuestra cordura Y ser Solamente Tal como Dios Nos creó Esa es Mi voluntad Que Únicamente Solamente Permitir El retorno De este Recuerdo Eso es lo Único Que quiero Y Y Wow Apareció De nuevo Esa vocecita ¿No? Que te dice Como Lo único Que querés Y las cuentas Que tenés Que pagar Y tenés Que llevar A tu padre O a tu madre Al médico Y los medicamentos Y ahora tenés Que Y ahora La comida Y Eso Es lo que Se da Por añadidura ¿No? Primero Busca el reino De Dios El reino De los cielos Todo lo demás Se dará por añadidura O se da Por añadidura Entonces Únicamente Permitir Quiero Experimentar El recuerdo De Dios Y desde ahí Poder actuar Desde ahí Poder pagar Esa cuenta Desde ahí Ir a comprar Un medicamento O lo que sea Que tenga que hacer Desde ahí Primero recuerdo Es lo único Que quiero Todo Y confiar Todo lo demás Se da por añadidura Y yo doy fe De eso Y sé que todos Nosotros Damos fe De eso Pero nos olvidamos Y estamos acá Para recordar Nuestro padre Nos llama Este Jesús Diciendo E incluyéndose otra vez Nuestro padre Nos llama Oímos su voz Y perdonamos A la creación En nombre De su creador La santidad misma Cuya santidad Su creación Comparte con él Cuya santidad Sigue siendo Todavía Parte De nosotros Reconocer ¿No? Mirar de nuevo Como decíamos El otro día Ok Mirá de nuevo Dentro tuyo Más allá Del concepto Que tenés vos De vos mismo Más allá Del concepto Que yo tengo De mí mismo Hay Una conciencia Santa Está mi mente Santa Está la verdad Que brilla Más allá De los conceptos Pero claro Cuando voy Hacia adentro Paso Por estos Hola Liliana Buen día Paso Por los conceptos Veo los conceptos Antes de llegar A esa experiencia De santidad ¿No? O Esa conciencia Que soy Porque eso es lo que somos ¿No? Pura conciencia Pero tal vez No soy Consciente De esa conciencia Entonces Paso primero Por los conceptos De lo que yo creo Que soy Que soy Que soy un cuerpo Que tengo este problema Y que la duda Todos los conceptos Las ideas Esos son los obstáculos ¿No? Pero más allá de eso Está nuestra mente Santa Está La santidad Y en realidad Es lo único Que hay Lo otro Eso Por lo que yo creo Que estoy atravesando Y estoy viendo Eso es lo que no es real Entonces Cuanto más Rápido O cuanto más Pueda ver Y hacerme consciente De que eso Que estoy atravesando No es real Que ese miedo ¿No? Que yo digo Bueno Ahora estoy atravesando Este miedo Porque tengo que No Lo estoy atravesando Pero como algo Que no es real Lo único real Es Esa conciencia Esa luz Esa inocencia Esa santidad Y eso Es lo que somos Uh Respiremos un poquito Y ahora vamos a entrar A la lección De hoy Respiremos juntos Dejemos Dejemos Que decante Un poquito Esto Quedémonos Con esta idea De que mi padre Me creó Mi padre Me está Está siendo Me está Enmanando Ahora De repente Aparece algún Concepto De mí mismo De que Sí Sí Pero Sí Pero Yo soy Y tengo Que No Eso es un concepto No es real Esa estructura Está cayendo Eso es lo que El ego Es ¿No? Eso es lo que Nos puso Viviana Eso es lo que Estamos dejando Caer Pero lo dejamos Caer Porque no es Real No es Algo Real Que nosotros Estamos dejando Caer O que estamos Queriendo Modificar Bueno Esto lo creó Dios Pero ahora Nosotros tenemos Que Esa parte No ¿No? No No es real Nada real Puede ser Amenazado Y nada Irreal Existe En eso radica La paz de Dios ¿No? Así comienza El curso de milagros Lo estoy Atravesando Porque Yo escucho Que hablamos Mucho De eso ¿No? Si pero yo estoy Atravesando Este miedo Ok Pero no es real Pongámoslo Dentro del marco De lo irreal O de lo loco ¿No? De lo demente Si lo estoy Atravesando Pero no No lo Eternizo ¿No? No es que Voy a atravesar Este miedo Y ahora estoy Atravesando No Lo estoy Atravesando Estoy Atravesando Lo irreal Entonces Que sea Liviano ¿No? Porque Bueno Si siento miedo Siento miedo Yo no puedo Negar Ese sentir Pero si Puedo Hacerme Consciente De que Eso ¿No? Como dice la lección Eso es lo que es Un extraño Acá ¿Y qué es algo extraño? Algo irreal Wow Si Lo estoy Atravesando Pero Wow No para quejarme Usamos eso A veces ¿No? Si estoy Atravesando Y otra vez El sacrificio Y no Dejame Que yo estoy Atravesando Esto Y bueno Ok Pero No es real Lo que estamos Atravesando No es real No es real No es real Y si no es real Es un sueño Pero Estamos saliendo De lo que no es real Como un sueño De pesadilla A A lo que No es real Y es Un sueño Feliz Y es ese Ese transitar ¿No? Juntos De la mano De Jesús Recordando que El último paso Lo da Dios Lo único real Soy Yo Sos Vos ¿No? Nuestro Verdadero ser La creación De Dios El amor No se puede hablar Mucho de eso Pero si podemos Invitarnos Permitirnos Experimentar ¿No? Como ahora Sí No quiero ser Guía Quiero ser Simplemente Un seguidor Y empezamos Con la Plegaria Recordemos Esto ¿No? En esta Segunda Parte De las Lecciones Las Lecciones Están Como Divididas En dos Partes ¿No? Y se alternan A veces Está primero La Plegaria La oración Y luego La declaración ¿No? Y lo que Lo que Jesús Nos está diciendo Y muchas veces Nos habla en primera Persona Entonces En este caso La primer Parte Es La plegaria Que le hacemos A nuestro Padre En nuestro Corazón ¿No? Este reconocimiento Padre Tú eres Quien Me dio El plan Para mi Salvación Eres a sí mismo Quien Determinó El camino Que debo Recorrer El papel Que debo Desempeñar Así como Cada paso En el sendero Señalado Estamos Reconociendo Esto Por eso Es tan bueno Poder No solamente Quedarme Con hacerlo A la mañana ¿No? Sino mantenerlo Fresco Recordarlo Durante el día Este reconocimiento Padre Tú eres Quien Quien me dio Quien me dio El plan Para mi Salvación Eres a sí mismo Quien determinó El camino Que debo Recorrer El papel Que debo Desempeñar Que debo Y que quiero ¿No? Así como Cada paso En el sendero Señalado No puedo Perderme Tan solo Puedo Elegir Desviarme Por un tiempo Y luego Volver Esta es La garantía Que tenemos Ok Si Puedo Elegir Desviarme Por un tiempo Pero no puedo Perderme Luego Vuelvo Tu amorosa voz Siempre Me exhortará A regresar Y me llevará Por el buen camino Tu amorosa voz Siempre Me exhortará A regresar El tema es que Yo esté dispuesto ¿No? A escuchar Esa voz Por eso En tantas lecciones Declaramos Quiero escuchar Tu voz Padre ¿Sí? Yo sé que me estás hablando ¿No? ¿Se acuerdan de esa lección? La voz de Dios Me habla durante Todo el día Ok ¿Y yo qué? ¿Yo estoy escuchando? ¿Yo estoy dispuesto A experimentarlo? Y si la respuesta Es no Como Nos pasa Muchas veces ¿Qué tengo que hacer? Si no estoy Dispuesto A escuchar La voz No la estoy escuchando Estar dispuesto A escucharla Mis hermanos Escucha Mis hermanos Pueden Seguir el camino Por el que les dirijo ¿No? Mis hermanos Pueden Seguir el camino Por el que les dirijo Mas yo Simplemente Recorreré El camino Que conduce A ti Tal como tú Me indiques Que quieras Que yo haga Esto es Es lo que Nos está diciendo Esta lección ¿No? No quiero Ser guía Mis hermanos Pueden seguir El camino Por el que les dirijo ¿Cómo Les dirijo? ¿Cómo los dirijo Por el camino? Siguiendo yo Ese camino ¿No? Como dice El Chapulín Colorado Síganme Los buenos ¿No? Bueno Bueno en este caso No serían los buenos Pero síganme ¿No? Síganme Síganme los buenos Pero Es desde Desde el yo Querer Ser simplemente Un seguidor Seguir Seguir los pasos Que me indica El Espíritu Santo Que me indica Mi Padre Que me indica Jesús ¿No? Pero en verdad Es Que me está indicando La voz Que habla por Dios El Espíritu Santo Mis hermanos Pueden seguir el camino Por el que les dirijo Más yo Simplemente Recorreré el camino Que conduce a ti Tal como tú Tal como tú Me indiques Y quieras Que yo haga Sigamos Por lo Bueno Esta es la plegaria ¿No? Esta es mi Mi comunicación Directa con mi Padre Siempre Está ahí La plegaria Y está para eso Para que yo le Hable a mi Padre A mi Padre Dentro de mí Y ahora Ahora viene Jesús Diciéndonos Sigamos Por lo tanto A uno Que conoce El camino Uno Con mayúsculas ¿No? Sigamos Por lo tanto A uno Que conoce El camino No tenemos Por qué Rezagarnos Ni podemos Soltarnos De su amorosa Mano Por más De un instante Sigamos A uno Que conoce El camino Recordemos Este es Jesús Ahora Directamente ¿No? Ey Liliana Ey Claudia Claudio Liliana Emice Todos los que estamos Escuchando Y haciendo Esta lección Que somos Muchísimos ¿No? En todo el mundo Sigamos A uno Que conoce El camino No tenemos No tenemos Por qué Rezagarnos No Hay motivo Por el cual Rezagarnos ¿Ves? Y acá Es donde estamos Soltando Y Jesús Y Jesús Nos invita a soltar Ese concepto De mí mismo Que sí cree Que tengo motivos Para rezagarnos Para rezagarme ¿Cuántos de nosotros Nos podemos Pescar en eso? O que No soy No me lo merezco O que no puedo O que todavía No es mi momento O que Cuando esto ocurra Ahora entonces sí Pero ahora no O Todos conceptos Todas ideas Que estamos poniendo Y Jesús Nos invita A no, no Soltá Todos los conceptos Todas las ideas No tenemos Por qué Rezagarnos Ni podemos Soltarnos De su amorosa mano Por más de un instante Caminamos juntos ¿Sí? Jesús Diciéndonos Caminamos juntos Caminamos juntos Tomados de la mano Me encanta esta idea ¿No? Por un momento Sintamos Que estamos caminando ¿Sí? Estamos transitando Por este mundo Por este sueño Por todo esto Que No es real ¿No? Como hemos visto Un montón de veces Pero que ahora Lo estamos usando Para Para cumplir Nuestra función Me viene Me viene la imagen Y te invito ¿No? A compartirla La quiero compartir Con vos Que somos Misioneros ¿No? Todos los que estamos acá Presentes en el chat Los que lo están Escuchando En la grabación Somos misioneros Somos misioneros Y nos estamos despertando No siempre Tenemos esa Sensación De ser misioneros Pero Está bueno ¿No? Recordar Wow Pero ves Para recordar Tengo que soltar Esos conceptos Que me dicen Lo contrario ¿No? Que yo no soy un misionero Yo no pertenezco Al linaje de Jesús Yo soy un cuerpo O yo 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 Todo el yo Con minúscula ¿No? Y que tal El yo ¿No? El yo Con mayúscula Que está misionando Junto con Graciela Con Viviana Con Liliana Con Lili Con Emilce Y con todos los que Los que lo están escuchando Y con todos En verdad ¿No? Pero bueno Y tomados De la mano De Jesús Como que vamos Caminando ¿No? De la mano Como Seguramente Wow Seguramente Lo hemos hecho En otras épocas ¿No? Sí Seguramente Lo hemos hecho En otra época Pero lo estamos Haciendo ahora ¿No? Lo estamos haciendo Ahora Y esta vez Con esa convicción Que antes Tal vez Nos estaba faltando ¿No? Y no pasa nada Pero Jesús lo dice ¿No? En el curso Ahora Retomamos el camino No me acuerdo bien Como lo dice A ver Ahora Con esa convicción Que estamos sintiendo ¿Ves que es un sentir? Esa convicción Esa certeza Que antes Nos faltaba Y No podemos fallar Nadie Que se proponga Alcanzar la verdad Puede fracasar ¿Verdad? Y tampoco Hemos fracasado Nunca hemos fracasado De todas maneras Recordemos Que el único momento Que hay Es este ¿No? Pero bueno Me han venido Memorias De Memorias De Y que ahora Ahora sí Tenemos esa convicción Y bueno Cultivemos Cultivemos Esta Convicción Esta certeza Mi hermana Mi hermano No nos No nos Demoremos En la duda No nos Demoremos En el miedo En la enfermedad Bueno Sí Por un momento Lo sentimos Pasamos Por esas cosas Pero Se acuerdan Que recién lo vimos Este tránsito Este tránsito Este traspasar Hay una palabra Que no me está viniendo A ver Tal vez no la tenga que decir Sí Sí Bueno Estamos transitando Esto que estamos transitando Recordemos que Vamos De la mano De esa Conciencia De la verdad Pero Lo que estamos Por lo que estamos pasando No es real Estos obstáculos No son reales Estos medios Que estamos utilizando No son la verdad Caminamos juntos Pues le seguimos Y es él Quien hace que el final Sea seguro Y quien garantiza Que llegaremos a salvo A nuestro hogar Es él El Espíritu Santo Es Dios mismo Nuestro Padre Quien hace que el final Sea seguro Porque ya lo hemos hecho ¿No? Y quien garantiza Que llegaremos a salvo A nuestro hogar Porque ya Llegamos a salvo Porque Nunca nos fuimos Pero bueno Esto Puede ser una paradoja Y no hay que resolverlo ¿No? De que pasó O no pasó Lo hicimos Y no lo hicimos No importa Simplemente Nos paramos En la verdad ¿Sí? Gracias Gracias Liliana Nos dice Gracias Padre Gracias No suelto tu mano Claudia nos comparte Acepto tu plan Padre Sé que es Instante en instante Enséñame Graciela Graciela Dice Padre No suelto tu mano Viviana Nos dice Solo mostramos El camino Que el guía Nos muestra ¿No? Solo mostramos El camino Que el guía Nos muestra El Espíritu Santo Nos muestra El camino Nosotros Lo seguimos Y al seguirlo Lo mostramos ¿Qué más? Ya estamos ¿No? Ah acá Claudia nos compartía Es hora de estar cuerdos Somos la luz del mundo Somos tal como Dios Nos creó Es hora De estar cuerdos Sí Gracias Claudia Graciela Padre Quiero mantenerme En vos Bueno Eso es otra cosa Sí También ¿No? Emilce Nuestro padre Nos suelta Nuestra mano Y Nuestro hermano Nuestra hermana Tampoco La suelta A pesar de que A veces Pareciera que sí ¿No? Pero En definitiva Es mi determinación Y por momentos Me me zafo De esa determinación Y no pasa nada Pero volver ahí ¿No? Hermana Hermano Yo no voy a soltar Tu mano Así que Así que Terminemos Este encuentro Con Esta determinación No sé Elegí a alguien Del grupo Ya sea que lo estés Viendo O compartiendo Ahora en vivo ¿No? O en la grabación Elegí a alguien Elegí a alguien Del grupo Y decile Hermana Hermano No voy a soltar Tu mano Gracias Padre Por no soltar Mi mano Gracias Jesús Por no soltar Mi mano Y Ahora A esta hermana A este hermano Decile No voy a soltar Tu mano Elizabeth No voy a soltar Tu mano Decile a alguien Con todo tu corazón A uno A varios Es siempre Mi hermano En representación De todos los hermanos ¿No? No es que Que haya una exclusividad No voy a soltar Tu mano Estamos recordando ¿No? Esto ya lo hicimos Ya hemos hecho Este compromiso Gracias Gloria Gracias Este compromiso Que hicimos Con nuestro hermano Nuestra hermana Y otra vez No es No es personal No es personal Mi hermana Mi hermano En representación De todos mis hermanos No es personal No es personal Y sabé Aunque no lo veas escrito En el chat Aunque no te lo hayan dicho Sabé Que Tu hermana Tu hermano No va a soltar Son Compromisos Que hemos hecho Fuera del espacio-tiempo Y lo estamos cumpliendo Si no Si no No estaríamos acá ¿No? Este encuentro Ya ha sido programado Con éxito Así que bueno Este es nuestro mundial ¿No? Este es nuestro Encuentro Mundial Hoy Empieza El mundial De De fútbol Bienvenido sea ¿No? Es algo Divertido Es algo Que sea Que sea algo Que nos una ¿No? Que nos separe De Porque yo soy De Venezuela O de Argentina O de México De 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 Verlo Y de Disfrutarlo Como 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 Dios quiere que lo hagamos ¿No? Reconociendo Esta Esta fraternidad Pero bueno Este es nuestro Mundial Este es nuestro Mundial Que jugamos Todos los días A cada instante ¿No? Sí Juntos Sanamos Gracias Mirta Gracias 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 Nelly Bueno Yo Les repito Algo que Que me he dado cuenta Hace poco Yo estoy leyendo Únicamente El chat De Aceptarte Si entraste Por otro Por otra página No lo estoy pudiendo ver Pero igual Sé que estás ahí ¿No? Siempre digo lo mismo Pero voy a Voy a tratar de De ver el otro chat También Uy Eliana Gracias Gracias Bueno Nos vamos con un Con un temita Este tema Como muchos otros Lo Lo puedo poner Porque no tiene derechos De autor Es de Un amigo mío Que también Practica el curso De milagros Y Desde hace mucho tiempo Que es Javier Aguilar De aquí de Buenos Aires Y Nos ha cedido Toda esta música Suavecita Este tema Se llama Ángel de la Tierra No sé si se escucha mucho Justo acaba de terminar Bueno A ver ¿Qué ponemos? A ver Seguimos con Con Nick A sentir A sentir A sentir A sentir A sentir El amor Y la verdad Todo un mundo Sin fronteras Y ahora que te encontré A ti He aprendido Lo que es ser feliz Es cuando me perdí No supe a dónde ir Tu mano Me guió Por fin Tú me rendí Y ser libre Al fin Ausente Del dolor Que yo Cargaba En mí Y hoy agradecido Estoy Porque Tu palabra Y fe Despertó En mí Una memoria Que se había Perdido En él Tema De una Vieja Historia De quien yo Creía ser Hasta que Me hiciste Comprender Que yo no soy Aquel Que una Vez Creí Sin rumbo Y sin pasión Sin ganas De vivir Ahora Si te voy Te lleno A compartir Lo que me hiciste Ver Que tú Estás Dentro De mi Clave Esto No Chicas y Chicos A quien Nos estamos Dirigiendo Está Dentro De mí Si me dirijo A Jesús Él Está Dentro De mí Si me dirijo El Espíritu Santo Él Está Dentro De mí Pues no hay otra cosa que me Tiene más que nada que adorarte Sentir tu amor En mí Es cuando me perdí No supía dónde ir Tu mano me guió Por fin Por fin pude reír Y ser libre Aquí Ausente del dolor Que yo carga de mí Que yo no soy aquel Que una vez creí Sin rumbo y sin pasión Sin ganas de vivir Y ahora Si te voy Te lleno a compartir Lo que me hiciste ver Te cuesta Dentro De mí Gracias 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 A jugar Nuestro Mundial ¿Sí? A disfrutar Del Mundial De fútbol Y a jugar Nuestro Mundial ¿No? Nuestro Mundial Nuestro Nuevo Mundo Gracias 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 Te amo con todo Mi corazón